Música Estamos detrás de cámara aquí del video del Byron por siempre Y yo, Guadol Limón, no me vieron Esperen los que ya vienen pronto por el canal del Balbi Así que esperen los que están ahí para todos los cabros de la Zara Aquí en Guadol, una mosca Pero nadie ¡Gracias! Estamos ahí por siempre dando los cortes Ahora voy a ir a hacer un video Así ¿Pero qué tienes que hacer así? ¡Ya, bro! ¡Nada más! ¡Gracias!